El tramo Hoy 11 de abril la iglesia recuerda a Santa Gema Galgani, una joven italiana que recibió los estigmas de la pasión. Son pocas las personas en el mundo que han sido escogidas por el Señor para participar físicamente de los sufrimientos de su pasión. Una de ellas fue Gema Galgani, joven italiana, que había nacido en la ciudad de Lucca en 1878. El Señor templó y fortaleció el espíritu de esta sencilla mujer desde muy niña, pues a los ocho años quedó huérfana de madre, por lo que le pidió a la Virgen que sea su madre de ahora en adelante. Su padre murió de tuberculosis y Gema, además de quedar sola, había adquirido también esta terrible enfermedad. La Virgen, su madre ahora, no la abandonaría en este difícil y triste momento de su vida y movió el corazón de una familia muy buena que la acogió en su casa como a una hija. Por todos estos acontecimientos, Gema fue desarrollando una especial sensibilidad a la pasión del Señor, de la cual se nutría para ofrecer sus propios sufrimientos por amor a los hombres. Durante su juventud sufrió varias enfermedades que fueron declaradas incurables por los médicos que la vieron. Ella entonces se encomendó a San Gabriel de la Dolorosa y el joven santo, pasionista desde el cielo, intercedió para que finalmente Gema quedara curada de todos estos males sin que los médicos pudieran explicárselo. Quería consagrarse a Dios como religiosa, pero debido a la fragilidad de su salud, no fue admitida por ninguna comunidad. El Señor tenía otros planes para ella. Cuando tenía 21 años, ella misma nos cuenta lo que pasó. En el año 1899, de pronto sentí un profundísimo arrepentimiento de todos mis pecados, y se me apareció Jesucristo con sus cinco heridas, y de cada una de ellas salían como llamas de fuego que vinieron a tocar mis manos y mis pies y mi pecho, y aparecieron en mi cuerpo las cinco heridas de Jesús. Pero eso no fue todo. Todas las semanas, desde el jueves en la noche hasta el viernes a las tres de la tarde, aparecían en su cuerpo las heridas de los latigazos, en su cabeza las heridas de la corona de espinas, y en su hombro sentía un gran dolor por el peso de la cruz. Su débil salud es aquejada por nuevos males que la atormentan intensamente. Un tumor canceroso en la columna vertebral, vómitos de sangre y el quedar totalmente ciega. A esto se sumaban los ataques del demonio con fortísimas tentaciones de blasfemia. La Virgen no dejaba de consolarla en las muchas ocasiones en las que se le aparecía, luego de las cuales Gema recobraba la paz del corazón. Muchas fueron las conversiones que se producían por sus oraciones y el ofrecimiento de sus sufrimientos, y uno de sus mayores consuelos era que el mismo Señor se lo manifestaba personalmente. Los que iban a visitarla por curiosidad salían impresionados y convertidos al notar el gran amor con el que sufría. Con esos detalles que tiene el Señor con sus hijos e hijas más queridos, así como la había hecho participar intensamente de su pasión y su cruz, se la llevó consigo al cielo un sábado de gloria, una noche de Pascua de Resurrección, un 11 de abril de 1903. En los 25 años que Gema Galgani pasó por la tierra, había dejado un aroma de santidad que rápidamente fue reconocido por la Iglesia, pues el Papa Pío XII la inscribió en el Canon de los Santos el año de 1940. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!